Arqueteros, y esto ya no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? El trabajo que usted hace está en peligro de extinción. Ya casi no hay arqueteros. Ahora hay tubos que venden. Sí, sí hay arqueteros. ¿Hay? Somos varios. ¿Cuántos hay? Como cuatro o cinco. Ay, más. Antes eran como cien. Nada. ¿Cómo le hace? ¿Dónde lo consigue? Nosotros nos vamos a, nos levantamos a las cinco de la mañana, nos vamos hasta el monte a buscarlo. Llegamos, lo pelamos, los alineamos, porque están altas, así lo tenemos que poner a medida. Y ya nos salimos a perder. ¿En montes de dónde? Hasta el valor, Ximapuil, Molas, y ahorita casi, casi, casi ya no hay. Sí, también es que ahí cuando viene la seca igual, se acaban. Casi ya no hay arqueta. Sí. ¿Ya nos decía? No. Y ya no hay arqueteros. Ya no hay arqueteros. ¿Cuánto cuesta una arqueta? La verdad, no, no lo vendemos en 50, 60 pesos. Ajá. Sí. Aquí tienes 50, 100, 250, 500 pesos si lo vendes. Sí, 500 pesos si lo vendes. ¿Mil? 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 500, 250, 250, 250, 250. Ah, 250, 500. Ah, ya tengo que hacer el chavo. Sí, a veces no se vende, es que como, es que como ayer, ayer no, no vendí ninguna. Sí, así como me fui, así regresé a mi casa. Ajá. ¿Y qué haces cuando no hay venta? A veces tenemos guardado unos 100 pesitos ahí para comida del otro día. ¿Y no haces otras chambitas aparte? Sí, hacemos desiervos, ponamos jardín. Ajá. Pero lo único. Esta es así como parte del ingreso. Sí. ¿Y la jefa, la esposa trabaja? Ya trabaja. Trabaja en una empresa donde es Pule Nora. Ajá. También. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? Una de 12, una de 10 y el de... ¿Llevan a la escuela? Sí, sí. ¿Y este más travieso por eso lo traes? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te llamas? Joseph. ¿Yosef? ¿Y los otros cómo se llaman? Estrella y Charlene. Charlene. Ah, dos niñas. Sí. Ajá. Se quedan con su mamá, güey. Ajá, ahí descansa. Sí. ¿Y a qué hora regresas? Ya no tengo hora. Yo puedo venir a las 5, 6 de la tarde. Yo ya más tarde, no, no, no podemos. Ajá. Igual a veces el tiempo no nos puede trabajar. Sí, llueve. Llueve y la gente no sale. Y mucha gente dice horletas, ¿ah? Pero si no los tubos. Como que ya no, como que ya no, ya dice, ya no está de moda eso. Ajá. ¿Eso es lo que más aguanta para la ropa? Sí. Y decido igual para bajar naranjas, limones. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Rubén Omar. Rubén Omar Romano. Porque va a Cruz Azul. ¿Tu apellido cuál es? Interián Vázquez. Interián Vázquez. ¿Y le vas a Cruz Azul? No. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A quién le vas? No, 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 no. No, 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 no. A Pumas. Ay, mira. ¿A quién le vas? ¿Pumas o América? América. ¿Qué número tiene? No, 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 no.